listo mi mente ok bueno buenas noches para todos damos la bienvenida a todos los empresarios que nos están acompañando el día de hoy en esta sensibilización para dar inicio al trimestre número 4 de este año 2021 de esta hermosa estrategia del sena que se llama mi pyme se transforman listo en el chat del de aquí de la reunión de google me estamos colocando el listado de asistencia para que por favor lo hayan llenando vamos a ir colocando el listado de asistencia cada 10 minutos solamente hay que llenarlo una vez pero como la gente va llegando digámoslo a este tiempo entonces la idea es que se vayan vayan ingresando y vayan llenando el listado de asistencia listo nuevamente bienvenidos para todos está estamos en la estrategia de extensionismo tecnológico del sena en el ecosistema de senoa que esto relacionado con la ciencia la tecnología y la innovación en el sena entonces quisimos hacer esta esta sensibilización como un paso previo al inicio de la estrategia que va a arrancar este lunes 11 de octubre entonces aquí les quiero presentar a todos el equipo el extensionismo de neiva neiva tiene el equipo más grande que tiene colombia entonces somos las siete personas que están acá reunidas quien les habla andré felipe gómez escobar pipe gómez soy el dinamizador de este de este equipo soy ingeniero electrónico tengo especializaciones en desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles gerencia de proyectos gerencia de sistemas de información seguridad informática educación superior a distancia y tengo una maestría en gerencia de sistemas de información y proyectos tecnológicos he tenido la oportunidad de trabajar en el sena también muchos años como formador de formadores en ambientes virtudes de aprendizaje también como pierde la línea de tecnologías virtuales en tecnoparque no neiva ahora el rol de en amizador también toda la oportunidad de trabajar hace varios años en el mintib trabajé durante dos años en la estrategia gobierno en línea hoy gobierno digital trabajo en gobernaciones de diferentes gobernaciones alcaldías eso es del sector público del sector privado también el liderado y ayuda a formar varias varias empresas desde el lado tecnológico hemos trabajado también como consultor de alto nivel en todo lo relacionado con la ciencia la tecnología innovación y en eso digamos lo que hemos pasado nuestro tras llegar en los últimos años les quiero presentar para que cada uno de mis compañeros va a hacer una pequeña presentación es importante que ustedes conozcan ya de entrada aunque a partir de la próxima semana van a interactuar mucho más con cada uno de ellos entonces también se los traigo aquí para que por favor ellos se presenten por favor entonces andreita si quieres prende la cámara y te presentas muy buenas noches para todos me confirman si se escucha bien escuchamos bien perfecto muchas gracias mi nombre es el y andreas al cano llevo ya año y medio acompañando pues al sena ya este equipo del programa de extensionismo tecnológico de acá de la ciudad de neiva soy ingeniera de sistemas con maestría en gestión aplicación y desarrollo de software llevo ya 11 años de experiencia en diferentes áreas pues precisamente del campo en el que me desempeño soy docente también en una universidad de acá de neiva y mi experiencia ha sido pues ya en los últimos cinco años apoyando y acompañando a los empresarios en el tema de transformación digital de proyectos tecnológicos todas aquellas herramientas que les permitan y les faciliten cómo mejorar sus actividades sus procesos y sus funciones dentro de la organización queremos darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que aceptarán esta invitación pues para recibir todo ese conocimiento que queremos brindarle y de paso pues nosotros también poder aprender de cada uno de ustedes desde sus diferentes áreas de desempeño muchísimas gracias y le doy paso a mi compañero jose leyer hola muy buenas noches para todos espero que me escuchen muy bien bueno pues mi nombre es jose manchola yo soy profesional en mercadeo publicidad y venta especialista en gerencia de marketing estratégico y en marketing digital ya estoy hace un año y medio también con el proyecto que se transforma escena y pues con una amplia experiencia en posicionar empresas a nivel nacional y también asesorando grandes y pequeñas empresas en todo lo que tenga que ver con el marketing digital hemos logrado bastantes resultados de éxito en este proyecto y pues ya tenemos la experiencia y esa experiencia pues se la queremos trasladar a ustedes para que saquen lo mejor de de lo que ya hemos aprendido del proyecto mi pym se transforma y aparte de nuestras habilidades entonces pues bienvenidos muchísimas gracias y ahí estoy un servidor más listo dale paso por favor Héctor hola buenas noches como están mi nombre es que presento a mi compañero Héctor qué pena se me ha olvidado presentarlo sigue Héctor gracias 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 jose bueno muy buenas noches para todos mi nombre es Héctor Andrés Sánchez soy ingeniero de sistemas actualmente hago parte del equipo de extensionismo don Neiva de este maravilloso y poderoso equipo actualmente me desempeño también como docente universitario para una reconocida universidad de aquí de la ciudad de Neiva mi fuerte es el tema de desarrollo de aplicación y desarrollo de software tengo una especialización en gestión de la tecnología informática y maestrante en ingeniería de software dale la bienvenida a todos los empresarios saber que aquí cuentan con nuestro apoyo como extensionistas y pues esperemos que este cuarto y último trimestre sea todo un éxito así como han sido los tres anteriores bueno le doy el paso a mi compañero Carlos Alberto muy buenas noches me escuchan perfecto sí compañerito muy bueno perfecto muy buenas noches a todos mi nombre es Carlos Alberto Campos yo soy ingeniero electrónico he venido trabajando en temas de telecomunicaciones infraestructura temas también de emprendimiento y tecnología en la implantación de soluciones a nivel empresarial pues llevo más o menos un año y medio he tenido la oportunidad de trabajar en el Valle y también ahorita en el Huilo un excelente grupo nos ha ido súper bien y tenemos mucha visión en muchas cosas así que que grato poder trabajar con todos ustedes bienvenidos feliz noche bueno Luis Felipe sigues hola hola buenas noches a todos me escuchan bien perfecto bueno bueno yo soy Luis Felipe Vargas como la mayoría de mis compañeros soy ingeniero de sistemas ingeniero electrónico también adicionalmente tengo una especialización en gestión empresarial y tengo ya cinco años de experiencia trabajando trabajando en la parte de consultoría de gestión de innovación gestión de innovación corporativa específicamente y más específicamente en el tema de gestión de ideas entonces pues para mí será un placer acompañarlos y pues espero brindarles toda mi experiencia para que sus empresas puedan crecer y aportarles mi granito de harina muchas gracias a todos y entonces le doy el paso a mi compañero Fabio Fabio para que remate bueno muy buenas noches un gusto estar aquí con ustedes yo soy Fabio Amiro Barrera Churi soy ingeniero industrial especialista en finanzas filósofo también y bueno tengo 15 años de experiencia como asesor acompañando diferentes empresas en procesos de transformación digital y de procesos soy especialista en lean manufacturing y digamos que ese es como mi campo de acción me gusta acompañar a las empresas para compartirles y como verán a través de este equipo no solamente teorías sino experiencias que a la larga es lo que ustedes como empresarios pues valoran mucho entonces pues un gusto estar aquí con ustedes y bienvenidos a todos a este proyecto tan bonito en el que nos formamos unos a otros entonces estamos aquí para compartir con ustedes y también para recibir lo mejor que tengan ustedes para nosotros muchas gracias Pipe listo que bueno como pudieron ver este es el equipo que a que va a estar liderando todo su ejercicio de transformación digital y todo el tema del marketing digital en sus organizaciones verdaderamente queremos dejar huella queremos que todos sean unos casos de éxito y creo que así lo vamos a lograr quiero que cuando arranquen sus empresas las asesorías sean unas y cuando terminemos verdaderamente puedan decir con orgullo que mi pymes se transformó fue un proceso y un proyecto que les ayuda a transformar su organización aunque va a estar una sola persona de los que están aquí liderando acompañados a ellos van a ver va a haber otro consultor y pero no significa que solamente van a estar ellos ellos son los principales que van a estar con ustedes pero entre todo el equipo vamos a estar por detrás digámoslo trabajando en pro de esa transformación digital que tanto requiere entonces como ha sido esto queremos contar un poco historia porque el año pasado a través de la pandemia el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones del ministerio de comercio industria y turismo junto con el sena se unieron en pro de ayudar a todo ese sector empresarial que estaba sufriendo todo se está sufriendo tanto con el tema del coi 19 y estaban cerrando muchas organizaciones y ahí quedaron este tema que aunque se le denomina extensionismo tecnológico nosotros lo llamamos mi pymes se transforma y es el apoyo el apoyo técnico virtual digamos la asesoría técnica virtual a las mi pymes de colombia digámoslo en todo ese tema de transformación y marketing digital como arrancamos arrancamos entonces realizando un diagnóstico para ver cómo están sus organizaciones hacemos una medición de toda esa productividad luego ese diagnóstico planteamos en conjunto con ustedes y nosotros un plan de mejora que es el plan que vamos a seguir de aquí hasta diciembre digámoslo y finalmente pues con la aplicación de todas estas tecnologías a sus productos y procesos industriales listo con el fin de que alcancemos unos indicadores que también previamente hemos concertado y que ya lo vamos a ver más adelante entonces la articulación como les había comentado depende de esos dos ministerios del mintir del mincid depende también del sena cierto para que entonces para incrementar todos los niveles de transformación digital de las mi pymes para lograr nuevas oportunidades de negocio cómo entonces implementando la metodología de extensionismo tecnológico es una metodología propia que se ha diseñado listo que permita que permita que se trabaje en manera colaborativa con el empresario para lograr su transformación digital en sus procesos y que pretende lograr entonces brindar asistencia técnica virtual como les comentamos en los diferentes procesos que hemos charlado en estos días a través de la transformación digital entonces como les venía comentando le hacemos un diagnóstico luego hacemos una concertación de ese plan de mejora y implementamos y evaluamos a través de unos indicadores kpi entonces cuál es el propósito de este programa contribuirá al mejoramiento de la productividad de las empresas cierto a partir de diferentes innovaciones en los productos en procesos en servicios y demás listo y generamos tenemos un modelo de extensionismo en el cual generamos capacidades internas y externas nos apoyamos mucho en una plataforma que se llama empresario digital pero también otras plataformas porque queremos que a través de esta consultoría aunque no es un ejercicio de formación pleno digámoslo tenemos otras herramientas que ayudan a complementar esa formación tanto de ustedes como de su equipo colaborador también tenemos como segundo punto que brindamos la asesoría digamos lo técnica especializada a todas las MIPIMES y la tercera que es la cualificación del talento humano del país estos son los tres ejes en los que se está moviendo toda la estrategia de extensionismo tecnológico y MIPIMES se transforma entonces tenemos como primer punto entonces la dimensión humana entonces queremos que se mejoren todo ese tema de las competencias digámoslo de todos los equipos de trabajo que los están acompañando ustedes tenemos entonces a su servicio plataformas como LinkedIn Learning tenemos todo el tema empresario digital que depende del MIPIMES y tenemos una serie de webinars que vamos a desarrollar aunque ahí dice 8 en este en este en este trimestre con ustedes vamos a hacer 11 talleres prácticos creo que en la última semana de octubre vamos a arrancar les estaremos comentando pero son 11 talleres prácticos que queremos realizar con ustedes que van a ser súper chévere son súper agradables son talleres en los cuales hacen en los cuales duran un máximo dos horas y trabajamos temáticas que ustedes van a seguir implementando en su día a día listo entonces tenemos todo el tema de capacidad de mejoramiento sostenibilidad transformación social en la dimensión técnica y tecnológica entonces tenemos todo ese tema de herramientas tecnologías plataformas y evidenciamos todo ese grado de madurez digital de las organizaciones listo en ese tema hay un tema en el diagnóstico que estamos usando una herramienta que se llama software del Ministerio de Comercio pero creo que en esta oportunidad vamos a ver si ya podemos usar si no es al principio será al final la herramienta propia que estamos diseñando ya en la estrategia de MIPIMES se transforma entonces que vamos a lograr en esa segunda dimensión entonces todo el mejoramiento de la empresa la comprensión de todos los métodos la utilización de herramientas y todo el tema de inteligencia empresarial y en la tercera dimensión que es la dimensión empresarial entonces vamos a revisar los sistemas de modelos de negocio la economía de la empresa los procesos empresariales todo ese ejercicio de transformación digital comercio electrónico y vamos a medir entonces a través de tres indicadores principales que nos interesa impactar digámoslo a nosotros ventas en nuevos cambios digitales queremos que cuando pasen por acá nosotros podamos evidenciar que verdaderamente ustedes están logrando vender con todas esas estrategias y todas esas herramientas que hemos planteado queremos que adquieran como segundo indicador adquieran más clientes o sea que lleguen más seguidores pero que sean clientes potenciales digámoslo a sus redes a sus a sus redes que lleguen a su whatsapp business que llegue a su Google mi negocio que lleguen a su sitio web independientemente del embudo que utilicemos que lleguen muchos más clientes y que ustedes sepan que verdaderamente la estrategia está sirviendo para que cada vez más clientes conozcan de su organización y como tercero que podamos nosotros optimizar todos sus procesos a través de la digitalización entonces es importante recalcar aquí que todo este tema de transformación en el cual he sido tan reiterativo pues no es solamente hacer el sitio web hacer trabajar el tema de big data todo el tema tecnológico redes sociales de las apps sino que también confluye en un cambio de cultura un cambio un cambio de mentalidad en las empresas en todas esas capacidades humanas y organizacionales cierto porque a veces creemos que la transformación digital son sólo las herramientas tecnológicas per se y no es así es un tema de cambio de mentalidad un cambio de cheat cierto en el cual creemos queremos crear una nueva cultura empresarial generar nuevas capacidades en el talento humanos capacidades organizacionales y por finalmente que eso se vea evidenciado en los indicadores que vamos a trabajar entonces como les mencioné anteriormente tenemos tres indicadores principales no significa que son los únicos indicadores tenemos digamos lo alrededor de dos y quince indicadores pero esos son los principales en los que nos enfocamos que son ventas en nuevas líneas de negocio digitales digamos lo que es lo que raramente nos interesa implementar aunque también estamos implementando técnicas en lo físico pero nos enfocamos más en lo digital nuevos clientes en canales digitales y todo ese ejercicio de optimización de todos sus procesos a través de la digitalización qué beneficios está trayendo la estrategia mi primer se transforma entonces como primer punto estamos tratando implementando mejorar todos esos niveles de transformación digital logramos cualificar todo ese talento humano digámoslo a través de esos cursos complementarios y esos talleres o webinar que vamos a realizar con ustedes directamente nosotros con ustedes y logramos implementar mayores acciones de digitalización todo ese sistema de gestión y estrategia a través del proceso de transformación digital para finalmente lograr medir todo ese ejercicio y el impacto digámoslo que se está realizando con la estrategia esta es la ruta que se ha implementado en la ruta del empresario que es la ruta que conlleva de principio a fin todo el ejercicio de mi primer se transforma arrancamos con la inscripción que fue el ejercicio que se hizo en el mes de febrero donde todos ustedes pues se inscribieron y están en el repositorio base de datos del SENA luego arrancamos con esta sensibilización que si bien lo hemos hecho vía telefónica y alguien se le prendió el micrófono por favor si bien lo hemos hecho vía telefónica o con el contacto directo con ustedes estos días pues aquí estamos en nuestra sensibilización principal con el fin de presentarles digamos lo que queremos lograr con la estrategia pero también al final recibir todas esas inquietudes de su parte y resolverlas todas tenemos entonces después de esta sensibilización que ya arrancamos el lunes de fondo arrancamos con esa identificación de necesidades queremos saber qué les duele a cada uno o con esto es un esto es un tema personalizado los consultores de nosotros que son los extensionistas trabajan única y exclusivamente con ustedes no hay una reunión a excepción de los talleres en los que convocamos a todas las empresas de la región de la región huila si el sol es de nuestro departamento y que son 144 empresas convocamos en los talleres a las 144 empresas para que nos acompañen los talleres a excepción de ese momento todos los momentos de asesoría son personalizados ustedes con sus colaboradores y de este lado los extensionistas los consultores que los van a acompañar porque porque cada empresa tiene su dolencia cada empresa tiene un dolor cada empresa tiene una necesidad que quiere resolver con este programa y por consiguiente en ese tema de planeación pues hay que diseñar un plan de mejora que se adapte a la solución de ese dolor o ese problema que quiere resolver entonces hay que plantear planes de mejora que estén acorde a las limitantes que tenemos en estos momentos que es la capacidad del equipo pero también el tiempo entonces hemos encontrado que algunos empresarios llegan y dicen yo quiero desarrollar una app pero nosotros sabemos que pronto al desarrollar esa app específica que quiere nos podemos demorar cuatro o cinco o seis meses y el tiempo no nos da entonces tenemos que tratar de implementar acciones que se puedan desarrollar en estos tres meses en este trimestre con el con la capacidad que tenemos instalada pues tenemos ya el tema de implementación que es asesoramiento de 40 horas la idea es que ustedes se puedan reunir con nosotros semanalmente que ese contacto se mantenga como les hemos explicado vía telefónica y de manera directa pues nosotros vamos al ritmo de ustedes ustedes decían cuando tienen la disponibilidad nosotros no les acomodamos pero por favor no se nos pierdan porque ha ocurrido en otros en otros trimestres que los empresarios se han perdido se han ido entonces no nos toca a nosotros ir a buscarlos sabiendo que es la oportunidad del lujo que tienen yo creo que el día de mañana junto con el vídeo este vídeo que de la presentación que se los vamos a enviar junto con la presentación el vídeo les vamos a enviar los casos de éxito de empresas como ustedes reales que llegan aquí a la estrategia que se convirtieron en casos de éxito que nos dejaron su testimonio se los vamos a enviar para que los tengan para canalizar y para que vean que verdaderamente la estrategia sirve y finalmente lo que queremos lograr es que no existe una estrategia sin medición entonces vamos a realizar toda esa medición de los cafés al final esto básicamente es la presentación de nuestra de nuestra estrategia digámoslo los que le queríamos mostrar el día de hoy para pasar ya básicamente a resolver todas sus inquietudes y dudas que tengan al respecto no olviden que en el en el chat está el listado de asistencia entonces por favor vengan todas las preguntas que vamos a resolver no todos al mismo tiempo tranquilos hola felipe cómo estás la alejandra cuenta tengo una duda al momento de nosotros establecer cómo hacia dónde o de qué forma nos vamos a transformar eso es ya con la revisión que hagan ustedes o cómo es nosotros vamos a arrancar este lunes el 11 de octubre de lleno entonces en el caso tuyo que el consultor va a ser fabio fabio barrera cierto que es experto en el manufacturing se va a sentar con ustedes digámoslo y entre ustedes entre los dos van a concertar ese plan de mejora entonces tú dices mira fabio yo tengo estas dolencias para yo te dice listo podemos tirar esta línea de acción para poder cumplir los tres meses digámoslo en el trimestre ese ejercicio pero para resolverte la inquietud se trabaja de manera colaborativa ya entre ustedes y nosotros listo entre las dos partes porque no puede ser lo que nosotros opinemos porque nosotros no tenemos el dolor y tampoco puede ser solamente lo que ustedes deseen porque puede ser que el alcance sea muy grande entonces toca aterrizarlo entonces de manera de manera concertada entre las partes generamos ese plan de ese plan de acción a seguir ese plan de mejora y comenzamos a implementarlo ok vale felipe perfecto gracias listo ok felipe la señora sanalidad guerrero está haciendo la siguiente pregunta en que nos beneficia este curso ella tiene una tienda pequeña listo entonces le comento doña sandra viviana primero este no este no es un curso esto es una consultoría si entonces digamos lo que sea a veces se logra se logra confundir con un poco con el quehacer del sena porque que hacer del sena por lo general es brindar cursos de formación pero el sena tiene dos estrategias que están alineadas al sector empresarial la primera es tecnoparque que está alineada al sector empresarial y la segunda somos nosotros mi time se transforma entonces en el caso de ustedes le digo qué les va a beneficiar cuando las empresas pasan por mis vivientes se transforman lo que hacen es que todos esos procesos que llevaban a mano vamos a lograr comenzar a digitalizar todos esos clientes que si de pronto tenían pocos clientes o muchos los vamos a poder aumentar esa cantidad de clientes y lo más importante vamos a lograr impactar la caja registradora que quiere decir que van a poder vender mucho más independientemente el negocio que tengan nosotros por aquí han pasado por nosotros han pasado tiendas pequeñas han pasado supermercados han pasado bizcocherías han pasado lechonerías han pasado el negocio de bisutería negocios de café negocios de todo tipo negocios de electrónica negocios de sistema incluso negocios de marketing tecnológico transformación digital como nosotros lo que hacemos para poder aprender y mejorar mucho más entonces básicamente en eso lo implementa no sé le puede colaborar no sé doña sandra si mi respuesta le cubrió su inquietud dice que no tiene micrófono la hizo por el listo pero si quiere me puede escribir doña sandra y me quedó claro gloria perilla tiene la mano levantado dale o ya gloria hola felipe y a todos muy buenas noches los consultores que nosotros vamos a tener tú nos vas a enviar los teléfonos para acordar nuestra primera cita cómo hacer esa primera cita cómo vamos a organizar esa parte digamos lo que durante todos estos días pues la idea es que los consultores de aquí al viernes los contacten a ustedes tengan sus sus datos ellos ya tienen los datos de ustedes entonces la idea es que aquí al viernes absolutamente el 100% de todas las organizaciones van a ser contactadas por su consultor principal el equipo que presenté aquí es el consultor principal que directamente va a estar alineado con ustedes pero a ellos ellos a la par tienen un acompañante y nosotros como equipo también estamos por detrás digámoslo generando ese apoyo entonces de aquí al viernes doña gloria en el caso de ustedes que es fabio en miro barrera las contactará para comenzar a avanzar y para colocarse de acuerdo para coordinar digámoslo ese inicio de fondo a partir del 11 de octubre que es el lunes muchas gracias listo alguien tiene otra duda no olviden que en el chat está en el chat la señora sandra pregunta esto es sólo para las personas que están registradas en cámara de comercio estas son esto es para las empresas que se registraron en la convocatoria y que en algún momento digamos lo colocaron su intención de que quieran ser parte de la estrategia y que están registradas en cámara de comercio sí señora esos son los lineamientos hoy puede ser que el momento en algún momento cambien los lineamientos pero los lineamientos hoy son esos dale maria alejandra romero que lo que tiene la mano levantada muy buenas noches para todos andré felipe te quería realizar la siguiente consulta en el caso de la empresa de nosotros digamos que el dolor principal que estamos teniendo en el momento es el tema de la publicidad digamos que dentro de la estrategia que ustedes nos van a dictar o nos va a enseñar digamos está esa parte si nos digamos lo que nosotros vamos a trabajar digamos lo que nosotros hemos considerado la ruta de cómo contactar un cliente cómo publicar de manera adecuada en nuestras redes sociales cómo generar contenido de valor ya sea a través de imágenes o vídeos cómo escribir de manera adecuada los copy y cómo hacer campañas digámoslo a través de la plataforma facebook as y google apps entonces por consiguiente esa parte que tú planteas que digamos la publicidad que es el dolor de ustedes hoy es lo que comúnmente conocemos como el tema de marketing digital la solución para la publicidad digámoslo en nuestro marketing digital que es lo que busca la publicidad por un lado la publicidad por un lado busca que más personas conozcan mi producto se puedan volver clientes potenciales y el día que yo necesite mi producto me busque y eso es lo que hacemos a cámara alejandra precisamente entonces si el dolor tuyo es ese esta estrategia te cae como anillo al dedo hay muchísimas gracias listo dale claud fierro no te escuchamos claud creo que tienes el micrófono apagado si quieres puedes prender el micrófono listo ahora sí ahora sí ya buenas noches a todos entre felipe yo quería preguntarte esto el horario para recibir estas estas clases va a ser o sea quisiera saber que en qué horario y pues si tengo como decir bueno mi empresa la la he promocionado a través de las redes y después he tenido un poco de acogida pero a veces yo quisiera preguntar si en lo que ustedes van a enseñar hay como una forma de que uno deje aparte lo que es el seis personal a lo de una empresa o sea porque a veces se le llena un una cantidad de mensajes que que lo que hay en el en el país personal entonces es como eso no se disculpe la ignorancia le puedo responder si quieres respóndele tú querida empresaria nosotros lo que vamos a hacer es primero estructurar una un plan de mejora y este plan de mejora pues evaluamos cuáles son las necesidades puntuales o clientes potenciales o posicionamiento de marca o retención de clientes que fidelizar los clientes repitiendo esa necesidad puntual porque lo que queremos es que ustedes vendan hagan sonar la caja registradora y optimicen sus procesos pues hay un componente que es de publicidad vender sí pero no vamos a ver todo el mundo que le vamos a vender a su cliente ideal es prácticamente la transferencia de conocimiento en el en la asesoría por medio de que facebook y google si la plataforma completa de facebook pues es whatsapp business instagram el facebook las historias todo ese ecosistema navegando y está consumiendo su cliente potencial enseñarle primero cómo encontrar a ese cliente ideal y cómo estructurar su propuesta de valor para que logre convencerlo para que lograrlo y que su producto es la mejor opción eso se lo enseñamos acá o sea es un tema bien profesional no es que ahí por encima no es algo muy profesional para que logre tener sus resultados y es como lo digo objetivo venta retención de los clientes o posicionamiento de marca o las tres precisamente que es lo que busca el plan de mejora ok listo doña claudio redondeo un poco porque en algunas partes se le fue el audio a josé entonces con respecto a la primera pregunta nosotros nos acomodamos a los horarios de ustedes pero la idea así es que todas las semanas nos veamos y tengamos al menos un encuentro con ustedes entonces por lo menos tú dices eh pipe yo esta semana fue el lunes de 10 a 12 de la mañana pero la otra semana fue el miércoles de 6 a 8 de la noche pero la otra semana fue el sábado nosotros nos vamos acomodando a los horarios de ustedes si esa es la idea es flexible porque digamos lo que no es repetimos no es una capacitación sino es una consultoría o sea esto es un tema de alto nivel y con respecto a la segundo doña claudio no necesitamos que sean expertos ya no en realidad mucho le van a sacar mucho más jugo si no saben absolutamente nada si usted hoy lo está haciendo desde su perfil personal magnífico porque cuando pase por acá y le enseñemos que ya lo va a poder hacer de manera profesional ya no con sus ya no con su perfil digámoslo en facebook con su perfil no el perfil personal si no ya que va a crear una fanpage digámoslo para todos sus productos y servicios que digamos lo que va a ser usted entonces lo que aquí va a aprender es cómo lo está haciendo el planeta entero cómo lo hacen las grandes marcas cómo lo hacen las grandes empresas ama de forma profesional y eso es lo que nosotros precisamente le vamos a transmitir a ustedes ok muchísimas gracias listo ya claro alguna otra pregunta la red dice maría varón en el chat las reuniones y talleres son presenciales o virtuales entonces le comento la en el único momento donde hay un horario son de los talleres que vamos a dar que son los webinar que vamos a arrancar en la última semana de octubre vamos a dar unos y en las en la segunda semana de noviembre vamos a dar otros ese es el único momento en donde vamos a a a a los webinars denme un momentico un segundo listo entonces entonces como les iba comentando el único momento donde hay un horario específico digamos lo son los talleres que tratamos de hacerlo a las seis de la tarde si en el horario que escojamos digamos lo digamos los días que escojamos a las seis de la tarde porque es el horario en el cual se pueden conectar mayor cantidad de empresarios que hacemos en esos talleres que ya son digamos los virtuales entonces nosotros hacemos el taller y al otro día les enviamos el enlace del vídeo para que ustedes tengan ese vídeo y lo apliquen cuando estén solos o lo apliquen también con su extensionista consultor la estrategia está planeada para ser 100% virtual listo pero hay algunas situaciones en que nosotros estamos cerca de los empresarios y podemos ir acompañarlos físicamente si por qué por qué lo digo porque nosotros hemos asesorado empresarios desde el amazonas hasta san andrés y algunos nos quedan muy lejos pero algunos que están aquí en neiva nosotros los podemos acompañar cuando el consultor está acá no hay ningún tipo de problema nosotros estamos ubicados en diferentes regiones nosotros estamos en neiva en medellín y en cali listo pero sin esas regiones nosotros estamos podemos ir a visitarlo físicamente sin ningún tipo de problema pero recalco la estrategia está diseñada para ser 100% virtual listo maría pibre antes de continuar con las siguientes preguntas hay una pregunta que se pasó que las bienes raíces de seud mobiliaria pregunta que con el asesor la cita para las inquietudes para exponer nuestras inquietudes para que le pueda exponer sus inquietudes ahora no si no desde ya desde ya viene raíces de seud mobiliaria si tiene alguna inquietud la puedes hacer ya desde ya listo eso desde ya pueden plantear todas las inquietudes las dudas que no resolvamos acá igualmente las podemos resolver a partir de lunes con el extensionista pero votemos todas las dudas de acá por encima de nosotros realizar la presentación y exponer la estrategia lo que nos interesa es aclarar la mayor cantidad de dudas en este espacio entonces voten las todas bienes raíces de una y dice aquí lo que quiero brindar porque me dice que más nos puede ofrecer le podemos ofrecer tanto como lo que se pueda realizar en el trimestre y tanto como sea su necesidad entonces digamos lo que en el momento si la tiene si lo si me puede decir aquí el dolor de una vez le podemos decir podemos avanzar sin problema pero a partir de que entre ya digámoslo el lunes con su extensionista puede encuadrar su dolor para ver cuáles son sus necesidades para apoyarlos sin ningún tipo de problema vea nosotros aquí hemos entrado a apoyar temas contables si nosotros no hemos metido a la contabilidad de las empresas nosotros no hemos metido digámoslo a la parte administrativa también de las organizaciones nosotros somos una consultoría que es integral cierto porque la transformación digital funciona en todas las áreas de la organización listo nos hemos metido con recursos humanos con todo listo listo qué otra pregunta tienen no sé si yo a don germán de bien y servicios la aclaré en la inquietud si no vuelve y me la hace pablo ardila me pregunta los talleres son horario fijo los los talleres las asesorías son en su tiempo ustedes le comentan a los extensionistas en qué horario pueden y qué día la asesoría nosotros nos acomodamos los talleres que hagamos en conjunto los webinar que son 11 donde invitamos toda la regional esos son con horarios fijos que por lo general son a las 6 de la tarde unos días específicos si se les dificulta asistir al taller nosotros al otro ya les enviamos en horas de la mañana el vídeo de la grabación para que la puedan observar sin ningún tipo de inconveniente y problema no sé qué otra pregunta tengan o qué pregunta se nos esté quedando por aquí en el chat pero haga la hora del micrófono y de una aquí se la resolvemos señor no sé por favor no se olviden que hay en el chat está listado asistencia listo ya estoy leyendo aquí el chat listo dice bienes raíces ese inmobiliaria señor andrés coordinamos con el asesor la cita del día 11 para estar nuestras inquietudes de aquí al viernes entre mañana y pasado mañana 7 y 8 incluso el sábado el domingo antes del 11 ya su asesor los va a contactar y con ellos coordinan el inicio del ejercicio pues no significa que todos se van a encontrar el lunes no digamos lo que el lunes arranca la estrategia al 11 pero ustedes pueden continuar para verse el martes el miércoles el jueves el día que ustedes dispongan el horario que usted requiere listo no me mata gracias qué procesos manuales se pueden digitalizar pues los procesos manuales que se pueden digitalizar son todos sí entonces si son si usted tiene unos procesos manuales pues todos los podemos ayudar a digitalizar cierto siempre y cuando se haga una evaluación respectiva del proceso pero si están en físico los podemos digitalizar sin ningún tipo de problema y se entran cantidad de llamadas ya vas a a veces no alcanzo a entender full a todos tranquilo no se preocupe eso lo vamos a ayudar a solucionar el tema listo sería posible desarrollar una es posible desarrollar una alejandra siempre y cuando el alcance que se le brinde esa se ha acotado en los tres meses entonces como no queremos generar falsas expectativas hay más hay empresarios que han dicho venga desarrollemos esta aquí se han desarrollado pero entonces hay hay empresas que se desarrollamos esta y nosotros sabemos que vamos a demorar seis meses para qué vamos a engañar la empresa decirle desarrollemos la para capital de camino que el mucho la estrategia y ni usted ni nosotros le podemos brindar lo mejor de nosotros ni ustedes pueden recibirlo entonces todo lo que se vaya digámoslo a implementar se puede desarrollar en el marco teniendo en cuenta la limitante de tiempo que tenemos no recordemos la triple restricción pues aquí no tenemos restricción de dinero porque gratuita pero tenemos la restricción de alcance y tiempo entonces por favor el alcance que sean cosas que podamos ejecutar en el tiempo tenemos tres meses hay gente que dice yo quiero que desarrollemos un software de no sé qué cosa con inteligencia artificial que no sé qué minería de datos hombre nosotros sabemos que se puede probar un poquito más pero entonces acotemos cómo logramos generar una primera versión de algo que ustedes necesiten y requieran listo más inquietudes no hay más inquietudes no parece listo no hay ningún tipo de problema entonces les agradecemos a todos el habernos acompañado en esta noche queríamos que de primera mano conocieran el equipo completo que los va a estar acompañando en este trimestre arrancamos el lunes de lleno antes del lunes el consultor el consultor los va a contactar para que se agenden para que para que ya le doy la palabra la gloria para que se agenden y para que inicien digamos lo de fondo con su ejercicio verdaderamente creemos que este programa me transforma está ayudando a mejorar la calidad digámoslo de vida de las personas y ayudando a mejorar ese es el flujo de ingresos de las organizaciones del lunes de la gloria el micrófono cerrado ya gloria felipe mira te quería preguntar ya 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 me escuchas perfecto sí señora aló ahí me escuchas la escuchamos sí señora sí señora la escuchamos la pregunta la pregunta la pregunta a mí ya va ahí me escuchas sí sí qué pena andrés me escuchas ahí bueno la pregunta va a que escucho perfectamente digamos que en la empresa nuestra tenemos una página web y quisiéramos quisiéramos en ese tema y en otros de publicidad y mercadeo incrementar varias cosas de pronto tenemos muchas ideas y nos gustaría previamente si fuese posible que el consultor fabio nos enviase como unas preguntas o algo así pues para no llegar nosotros allá con él como con 20 ideas no si no llegar más concretos a la reunión eso es posible todo es posible doña gloria fabio el día de mañana la va a contactar y hablar con ustedes yo le comenté a fabio que los había ido a visitar a ustedes físicamente que es una empresa de muy alto potencial que son muy inquietos y que verdaderamente se van a convertir en un caso de éxito eso que usted me planteó es totalmente viable realizarlo que incluso eso que usted planteó es la dolencia con la que llega la mayor cantidad de empresas entonces el día de mañana doña gloria fabio la va a contactar para que comiencen a colocarse de acuerdo como con esas preguntas y como poder aterrizar un poco el alcance de lo que usted quiere pero si tiene si tiene 20 ideas pues es bueno también que se haga un año un ejercicio de lluvia de ideas para comenzar a contar en eso en lo cual fabio es eso es eso en eso es espero muchísimas gracias pipe el señor pablo tiene la mano levantada vale don pablo don pablo es que tiene mucho ruido y no le escuchamos el micrófono tiene mucho ruido no le escuchamos don pablo no le escuchamos don pablo tranquilo don pablo no le escucho don pablo puede escribir en el chat nos puede decir cuál es el nombre de su organización o si quiere le voy a dejar mi teléfono don pablo no pablo ahí en el chat le coloque mi teléfono pero se lo digo por acá 312 586 9482 llámeme apenas termine la charla si desea o igualmente ahorita lo busco en la base de datos y miramos cuáles organizaciones colocamos en contacto para resolverle su inquietud lastimosamente cuando abre el micrófono se genera mucho ruido y no lo estamos escuchando no no le escuchamos nada don pablo no le escuchamos nada don pablo listo fabio estas ahi fabio si pippe si aqui estoy si señor ah listo fabio fabio tu ya escuchaste ahi a doña gloria que esta entonces y a alejandra que estan esperandote con ansias hermano en ese proceso listo yo he tratado de contactarlas pero pues desafortunadamente no logramos como conectar pero mañana temprano o mas tarde es el caso te llamare las veces que sean listo andre pippe me puedes mandar el teléfono de foto para grabarlo y tenerlo y contestarle si ahora le envio doña gloria y a alejandra le voy a enviar el teléfono de fabio sin ningún tipo de problema vale muchas gracias gracias listo gracias fabio listo entonces gracias interesante listo listo doña gloria entonces creo que por hoy damos terminado creo que resolvimos todas las inquietudes nos queda el tema faltando de pablo ardila perdón pablo ahorita lo contactamos de uno y resolvimos la inquietud le agradecemos nuevamente a todos de la que nos acompañamos en esta primera sensibilización y esperamos que todas las empresas que nos acompañen sean casos de éxito en diciembre y que verdaderamente les demostremos que esta estrategia es muy linda y que esta estrategia digámoslo está hecha para transformar las organizaciones muchas 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 gracias a ella alejandra en todo caso caso fallo que puso el teléfono en el whatsapp en el chat pero ya se los envió por el whatsapp también listo por el chat se los puso por el whatsapp muchas gracias para todos y que pasen una feliz gracias pibre feliz noche feliz noche para todos muchas gracias bienvenido hasta luego que estén muy bien gracias pibre buena noche a todos hasta luego que estén muy bien chau los al al